Cercotec, con el proyecto Ferias Libres 2020, implementó en la Feria del Esfuerzo, sector suroriente de Linares, varias medidas para sanitizar y mejorar la atención. Nosotros hoy día estamos frente a dos hitos importantes. En primer lugar, ellos recibieron este año, esta Feria del Esfuerzo, recibió a comienzo de la pandemia un kit sanitario. Podemos ver los lavamanos, recibieron mascarillas, recibieron escudos faciales, recibieron alcohol gel, entre muchos otros dispositivos. Hicieron una postulación al programa de Ferias Libres de Cercotec, donde recibieron un subsidio superior a los 20 millones de pesos, para entre muchas otras cosas, como un hito más importante, el terminar de pavimentar una gran parte de los estacionamientos para los clientes de las ferias. Lo que probablemente va a generar un mayor flujo de personas y que los clientes tengan una mejor experiencia de compra, y con eso lograr el objetivo principal que tiene este programa de Ferias Libres. Hemos estado ya en varias ocasiones aquí en la Feria del Esfuerzo, junto a la directiva, apoyando lo que significa todo este tema de que la agricultura continúa, la agricultura no ha parado, y estos centros de abastecimiento cumplieron un rol fundamental. Y hoy día el que Cercotec no solamente se esté ocupando de lo que tiene que ver con el emprendimiento, no es cierto, con que ellos puedan mantener su fuente laboral, sino que también con el autocuidado. Es importante que recordemos que esta pandemia no ha terminado, mientras no tengamos una vacuna, vamos a tener que seguir tomando las medidas necesarias, y especialmente en estos centros. El apoyo consistió en la compra de un computador con impresora, pavimentación de la zona de estacionamiento, kit de sanitización con dos lavamanos portátiles, guantes, mascarillas, carteles de educación sanitaria. Yo me levanto temprano para entregarle el mejor servicio, y esa es la felicidad de nosotros aquí en la Feria del Esfuerzo, y que el Señor le bendiga mucho por todo lo que han hecho por nosotros. Esto ha sido muy bueno para nosotros, para todos, porque estos beneficios los van a servir mucho, para nuestro público, para nosotros, los ayudan en general. ¿Cuántas ferias son ustedes? Somos 30 locatarios, sí. Y nosotros venimos de algo bien, venimos de la macroferia, donde fuimos rematados, quedamos en nada, entonces, haber llegado acá, primero cuando construimos esto, fue también la ayuda de Cercote, y ahora vamos a pavimentar nuestro estacionamiento, hemos tenido lavamanos, mascarillas, bastante ayuda. Los feriantes de Linares que están en cuatro ferias en nuestra ciudad, nacen por allá por la década de los 80, estuvieron muchos años en las calles, esta feria de Janeiro Espinosa con avenida de esfuerzo, se proyecta con mucho esfuerzo y con mucha dedicación. Durante la época de pandemia, durante invierno, permanecieron como centro de abastecimiento para todo el sector sur oriente de nuestra ciudad, y particularmente cuando llegan estos kits sanitarios, les ayuda a enfrentar la pandemia. Pero además, hoy con la pavimentación, una inyección de recursos importante, pero la pavimentación del Frontis, que va a demandar más de 20 millones de pesos, va a generar que los clientes van a poder llegar en vehículo, van a poder estacionarse, van a poder tener una mejor calidad en la atención también de la compra. El proyecto es por un monto de 22.970.000 pesos, con un aporte de la feria de 459.400 pesos, lo que suma un total de 23.429.400 pesos. El proyecto es por un monto de 22.970.000 pesos,